Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os presento Ghostwire Tokyo Un juego que la verdad es que me ha encantado Y está jugándolo en directo en mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja Y como muchos no sabéis lo he estado subiendo al canal secundario Vale, dicho ayer subí el primer capítulo Hoy voy a subir el primer capítulo al canal principal Y me diréis, Caramelo, ¿por qué? Literalmente hay muchísima gente que no sabe que yo juego a todo prácticamente Y que tengo varios canales Este es el principal en el que subo casi exclusivamente Rainbow Siege Pero eso va a cambiar un poquito ¿Por qué? Porque a partir de ahora Sí, seguiré trayendo todo el contenido como habitual de Rainbow Siege Pero traeré un vídeo de cada serie que vaya subiendo Por ejemplo, el juego de Ghostwire Tokyo Que es el que se va a presentar justamente hoy en este canal principal Hoy me lo voy a pasar en directo Y como algunos sabéis, suelo subir todo al canal secundario Pues bien, lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser Subir obviamente todos los capítulos al canal secundario Pero también subiré el primer capítulo al canal principal Y si queréis ver más de esta serie Tendréis abajo en la descripción El siguiente capítulo que estará ubicado en el canal secundario ¿El por qué hago esto? Mucha gente me pide variedad Pero es que ya subo mucha variedad Aunque vosotros no lo queráis Tengo un canal secundario en el que igual llevo un año Año y algo subiendo contenido He jugado prácticamente a de todo Tanto juegos shooters De miedo De plataformas De survival De historia Prácticamente de todo Y como me encanta jugar a de todo Y muchas veces en directo estoy jugando a todo Y la gente dice ¡Cádemelo! Pero yo pensaba que solo jugaba R6 Y me quedo un poco Vale tío Lo que tú digas Pues he dicho Mira, subiré el primer capítulo de cada serie al canal principal Y la serie al completo irá subida al canal secundario Así que sin más Os dejo con Ghostwire Tokyo Un juego muy muy chulo Que es exclusivo de Play 5 y de PC Y en el que en un resumen muy rápido Trata sobre Tokyo Fantasmas Miedo, terror Aunque realmente en miedo y terror no hay casi nada Aunque lo especifica así Pero bueno Solo decir que visualmente es una preciosidad El nivel de jugabilidad es perfecto Así nada De hecho un placer Lamento esta intro un poco más larga Pero bueno A partir de ahora ya sabéis que subiré El primer capítulo En el canal principal Y todos los demás en el canal secundario Igualmente en el canal secundario Tendréis todo Desde el principio hasta el fin En fin Un placer Y obviamente apoyen este contenido Con un buen like Adiós ¿De qué trata Ghostwire? Pues dice por aquí la sinopsis Dice En la ciudad de Tokio Capital de Japón Una dimensión apocalíptica Bueno En una dimensión post apocalíptica Ocurren hechos paranormales Relacionados con extrañas fuerzas responsables De la desaparición De la mayoría De la población Hay Monstruos creepypastas ¿Vale? El típico Slenderman ¿Vale? Hay monstruos como Slenderman Luego hay otro O sea que Está bastante chulo Voy a ponerlo en normal Porque quiero disfrutar de un poquito todo Lo tengo puesto en español ¿Vale? Tanto voces como Como sus títulos Porque me apetece ¿Vale? O sea estoy jugando ya en su momento Al Gozo Sushima Con voces en japonés Y no me enteraba de una mierda Mientras estaba peleando La verdad Porque peleaba Y la gente hablando japonés Y digo Estaba hablando ¿Estás contando loco? Pues así ¿Vale? Al principio son unos minutillos de cinemática He estado antes probándolo para Para temas de controles y tal Pero Es cremita Lo bonito es que Tengo el mando de PS5 Aunque esté jugando en PC ¿Vale? Y se nota Hay vibraciones Ven que te voy a ir a Japón ¿Eh gente? Pero de Japón me han dicho Que para visitarlo muy guay Para vivir es una mierda Es lo que he visto De gente que ha estado aquí viviendo Y en plan ¿Sabes? ¡Joder! ¡Que se nota el RTX! ¡Mira, mira! ¡Mira ahí! ¡Ujo! Lo reflejo Es que Lo iba a haber pillado para Play 5 Pero había que elegir entre 60 FPS Y RTX O RTX Y 30 FPS Digo pues mira PC tengo 144 FPS RTX Y todo lo que me dé la gana La verdad Eso Mi PC No me hace elegir ¿Vale? Gracias OMG, bro Vale Vale, el espíritu o lo que sea Se ha metido en un cuerpo De alguien vivo Y no le ha servido Luego se ha metido En el cuerpo de alguien muerto Que es este Y sí que le sirve ¿Vale? El juego ha salido hoy ¿Vale? Como tal El día 25 Bueno, hoy Que en YouTube No sé cuándo lo publicaré Parece que no estaba Pero Espabila, chaval Necesito el cuerpo Ya ¿Quién me está hablando? Joder Está claro que no me lo vas a poner fácil Baf Ojo La niebla ¿Cómo tiembla el mando, tú? Uf, me la saco ¿Cómo tiembla? Pues sí Sería un detalle Bueno, nosotros somos Akito ¿Vale? Según los subtítulos El personaje nuestro se llama Akito Este El juego es de terror ¿Vale? Eso para que Por si no lo sabéis Un poquito de miedo Sustitos Creepypasta Y tal Pero también tiene acción Acaba el gato Horrele, mago, tú Vale, pero lo que podemos ver Ha ocurrido un accidente Yo creo que hoy iba En la moto Y me la ha pegado Acabo de empezarlo ¿Vale? Ha empezado hace poquito O sea, esta es la primera cinemática Yo soy vuestra salvación La única redención Vuestras almas serán purificadas Y sentarán las bases Del nuevo mundo Un receptáculo se ha dispuesto Está esperando Vuestra llegada Reunidos Venid a mí Venid a mí Ojo Bueno, estas son las almas De los De los muertos Yo esta en cinemática No la he visto ¿Vale? Yo la he asaltado Para ir y defender a controles Hola Te digo Como tiembla el mando Tío Como tiembla el mando Te digo What the fuck Eh, mira Eso que guapo Eso gigante Como un mono raro ¿No? Ha sido un poco feo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? El juego tiene duración De unas 15 horas Más o menos ¿Vale? Epa La ha liado Chaval Chaval Obedeceme Algo con respecto ¿A qué? Ah, mira Vale Este es el contexto Del chaval Pues no, la verdad Ahí tampoco Si no dejas de quejarte Me buscaré otro cuerpo Y tú dejarás de existir Cierto ¿Dónde? No hay nadie aquí Espabilado Oye No sé cuál es tu problema Pero este es mi cuerpo Y no acepto tus órdenes Ah, ¿no? ¿Cómo? Wow Que se siente Automorirse Claro No puedes contra ti mismo Tienes la misma fuerza En un brazo que en otro Eso se puede Ya ves tú Eh, loco Ojo Espérate que lo hemos controlado Somos una máquina Eh, estos japoneses No hay que los corrija, eh No veas tú Que son más ahí Capítulo 1 Comienzos Eso por ahí, obviamente Porque yo no entiendo Palitos, palitos La verdad Ojo Estoy a gameplay, eh, gente Estoy a gameplay Bof Mira cómo se viene la lluvia Bof Me agacho ¿Cómo se agachaba? Ah, no, sí se pega Ahí hago zoom No me acuerdo cómo se agacha Ah, no puedo agacharme Bueno Me voy mirando para los lados Obviamente lo he dicho Estoy en Play 5 Me has dicho Estoy en PC Pero estoy jugando Comando en Play 5, ¿vale? Cuánta lluvia Se ve increíble, la verdad Soy espectacular Espectacular La verdad ¿Por qué loco He jugado en PC En lugar de En Play 5 Si la tengo tal y cual? Por lo dicho ¿Vale? Era elegir en consola Entre 30 FPS Y RTX O 60 FPS Pero sin RTX Digo Pues PC Y tengo todo Bof No, se ve guapo Se ve guapo Vale, al principio Va a ser un poco de tutorial ¿Vale? Este, bueno Estos son Slendermans Slendermans El juego es en primera persona ¿Vale? Vale, atacar Toma, tonto ¿Cómo bloqueo? ¿LB? Toma Vale 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 Este es para este Apuntar con ayuda A ver Ah, mira Oh, que bueno Ah, joder Vaya, vaya Si que hay ayuda de tiro La gente Me cago con 10 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué poder? Ah, Woken Woken Vale Tengo que ir a por mi hermana Abrir menú del mapa Perdón Los controles están puestos de Xbox El por qué No tengo mucha idea ¿Se pone que es aquí? No ¿Aquí? Ah, mira Aquí sí Vale ¿Veis? Que los controles son de Xbox El por qué No lo sé No lo sé Pero bueno Ah, vale Se ve guay Él ha eliminado Haciendo todo eso Se ve bonito Ahora me dicen que puedo correr ¿Sabes? Yo me diré la corriendo El escudo Y te disparo ¿Qué diablos es eso? Es materia del otro lado De vez en cuando se filtra al nuestro Nada como la práctica para aprender Golpealo Lo golpeo Vale Al R Toma Bien Y lo que estoy pillando Esas cosas verdes Ah, mira Lo dice justamente aquí Es éter cristalizado Se encuentra éter cristalizado Bueno, si encuentras éter cristalizado Podrás destruirlo con el tejido éterio Con golpes directos Al hacerlo se romperá el depósito Saldrá un chorro de éter Absorber éter Restablece puntos de... Es que no es experiencia, ¿no? Es experiencia No creo que sea punto de experiencia La energía empleada para ejecutar ataques de tejidos éterio Derrotar... Venga, que sí Entiendo que es puntos de... De habilidad Entiendo Sí ¿Ves? Sí, es la habilidad como tal Punto de energía Gracias Mensaje ansioso Tacoon vuelve ahora mismo Sale un humo blanco de la entrada Puede que sea veneno Veneno Me gustaría explorar todo Eh, mira Vale, esto es para la experiencia Pero esto se me va gastando Esto de aquí Esto se me va gastando Ah, mira, de hecho, joder Que se gasta Me cago en Dios Se me va gastando bastante Tarjeta de registro de pacientes Hospital central Tengo la bondad de presentar la tarjeta del seguro En su primera visita de cada mes Buena máquina Bueno, más hay nosotros para allá, ¿vale? El escudo gasta... Energía Ah Sí, sí Hay puntos de energía Pero el punto de energía en este caso Es para la habilidad ¿Qué están haciendo? Reuniendo las almas Que se han separado de sus cuerpos ¿Para qué? Para arrastrarlas al inframundo O tal vez solo para devorarlas Esto el juego lo he comprado Para el Neva, ¿vale? Que estaba a cuarenta y algo Oficialmente está a sesenta Pero bueno, el Neva está creo que a cuarenta y dos Cuarenta y tres creo que lo he comprado Ah, creo que está a sesenta, ¿eh? Si no está a cincuenta Pero bueno, igual te ahorras un pastiz al aire Vale Parece que esas cosas todavía no nos han visto Agáchate Y trata de acercarte por la espalda Está bien chido, gente Mensaje a la familia Tranquila, mamá Ya estoy en el hospital Creo que me voy a poner bien Yo creo que no, la verdad Los puntos de experiencia que obtengas Aumentarán el nivel de sinergia de Akito Con sus nuevos poderes Estos puntos de experiencia Se consiguen derrotando a los enemigos Y cumpliendo misiones Al subir de nivel Se aumenta el máximo de puntos de salud Y se obtiene puntos de habilidad espiritual Que se puede gastar en el menú de habilidades Vale, ¿cómo se hace el menú de habilidades? Ah, pues se me abre solo, perfecto Vale, habilidades espirituales Obtener un nivel de sinergia Otorga puntos de habilidad espiritual Puedes consultar tus puntos Y gastarlos en el menú de habilidades Ten en cuenta que las rutas de los árboles De habilidades espirituales Solo se desbloquean con Magatamas Claro que sí, pero... Vale, ya tienes acceso al menú de habilidades Aprende habilidades espiritual Del ataque de carga Takehaya Claro que sí Es este, ¿vale? Ataque de carga Te permite realizar ataques cargados Con tejido etéreo Mantén pulsado el R2 o RT Vale, vale 20 disparos, 2 ráfagas Vamos a dar a tope Ahí estamos, muy bien Vale Espera una bola de fuego Vale, ok, ok Cuidado Esta clase de sitios Suelen estar repletos De esas cosas Perfecto Vamos para allá pues ¿Qué es eso? Y vale Luego daré el tema de los Que ofrece la gente Que se suscriba y tal ¿Vale, gente? ¡Ju! Ataque cargado Ataque cargado Está guapo Está guapo, ¿eh? Os quedo aquí ¡Eh! ¡Coge! Comidita Comidita Vale Mantener Vale Al triángulo es para el combustible O sea, para esto Perfecto El triángulo Bueno, el triángulo en tuyo Que sí, el triángulo Están aquí Están aquí ¿Qué viene? Disparo de mierda Tuto Ya Te digo Visualmente Mola mucho, ¿eh? Hay más, ¿verdad? Sí, pero tengo Mira, tengo aquí Un esto de impacto Ah, son dos ¿Cómo? ¡Ah! ¡Eh! Ah, me la ha cargado, tú Soy el mapache Grande, compañero Ya son tres meses Con caramelo Y muchos más Es decir Y espero que sean muchos más, compañero Espero que sean muchos más Podemos abrir las puertas, ¿verdad? Creo que sí Bueno Me tenemos 20 Si le doy al triángulo Para recargar Pues me recarga y tal, ¿vale? En momento No, porque no sé cuánto recarga Y no quiero gastar Ah, mira Con el E3 se recarga Solo, perfecto Me han tocado Al bloquear Me han hecho daño, ¿vale? Era por aquí, ¿verdad? Sí, vale Al bloquear me han hecho daño, ¿vale? Para que no me haga daño Tengo que hacerle un parry Es decir Tengo que bloquearlo En el momento justo que me pega Me cago en tu padre Me asustó, me ha pegado Asustó, marga, coño ¿Hay alguien ahí? Hola Hola ¿Qué está pasando? Atento Podría ser peligroso Es Isaac Isaac, Isaac, me acuerdo Me acuerdo Hasta aquí he jugado ¿Eh? Gente no he jugado más aquí ¿Marie? 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 ¿Hola? ¡Cálmate! Aquí no te puedes fiar De lo que ves Ah, qué riendo La habitación de María De mi hermana, ¿no? ¿En tuyo? Creo que sí Ahí ponéis María Mi hermana, obviamente Muy bien, ya empezamos a caspararnos ya ¿Me recuerda? ¿Cómo se llama el juego este de la niña que perdía a su madre o tenía no sé qué? Ah, Beyond Your Souls ¿O lo que sí? Creo que sí Me recuerda mucho Digo, las máscaras Estas me gustan mucho, ¿eh? ¡Deja a mi hermana, tonto! ¡Un humano! Hay alguien más Eres tú ¡Ujú! Ese es el de Money Idiota ignorante Yo liberé tu espíritu de su prisión Y aún te aferras a la podredumbre mortal No es lo que me llega, ¿no? O sea, ahí He venido a por ti Así que este es el que nos controla Entre comillas Este nos va a pegar una paliza que te cagas tú Porque es el jefe En tuyo ¡Junkun! Hay tú Una cadena ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Uma! ¡Hostia! ¡Qué tétrico, ¿no? Se me ha recordado mucho Ataca a los titanes, tío Típica cara de titán mongolo, tío Sí, ya me imagino He hecho paseo en escayola Sí, sí Menos mal que estoy muerto Si no me dolería ¡Qué guapo esta escena, eh! ¡Mola, tío! Esta escena es muy guapa, ¿eh? Sí, sí, sí Se han llevado a Mari Se han llevado a tu hermana Pobrecita, bro No me da mal Me ha hecho así Un poco un ayuken Me ha atravesado el pecho, ¿eh? No se puede morir dos veces, amigo ¿O sí? Lo estarás Si no espabilas rápido Han pasado tres segundos En el mundo real Otro suspiro Y adiós ¡Hostia! Aún no Puedo morir Solo hay una forma De salir de esta Déjame tu cuerpo Y salvaré a tu hermana ¿De verdad esperas que me lo tragué? Sí, a ver que sí Pero cuando tú mueras Tu hermana estará En manos de ese cabrón No hay más De hecho, tenés en el En el juego, ¿vale? Más vano todo de lo normal ¿Qué sé yo? Reza a ver Reza a ver, si acaso Se llama Mari Yo soy Akito Isuki Pues de Akito a Mari No sé yo ¿Cuántas horas nos presentamos? Es igual Llámame Keikei ¡Ah! Sí, había otro nombre Te iba a llamar Kaka Pero bueno, si es que Keikei vale ¡Ja, ja, ja! Por favor Ayuda a Mari Kaka Se llama Kaka ¡Qué guapo! Digo, visualmente el juego está muy chulo, ¿eh? ¡Eh, mira! Ay, pensaba que se había arreglado el ojo No, ¿no? Ah, se lo ha arreglado el ojo Un poco Sí, sí Hala, se han llevado a tu hermana Atontado Que sí Que te lo van a Mari Ustedes saben qué es eso realmente O sea, esas cositas así Entiendo que es la energía, ¿no? Del otro, pero no sé Vale, un poco Debe decir un flashback Pero no, ¿no? Y luego me echa a mí la bronca Por dejarla abierta Claro, se te cura el agua, tío Una pesadilla, ¿no? Entiendo Seguro más raro, ¿no? Lo meto mucho cinemática, ¿eh? Quiero jugar ya Quiero pegarme a hostias, ¿vale? Un amigo Aquito Espabila, vamos Me cago en tío Sí, pero ¿por qué no se ha visto antes, tú? Con todos los ojos negros KK Toma, tonto Entonces Me vas a dejar usar tu cuerpo ¿Verdad? Yo nunca he Dicho eso No esperaba a KK así, la verdad No esperaba a KK, que es el que está dentro suya Así tan normal, ¿sabes? Ahí va que atrás Si tú lo dices En verdad Esto es bastante acogedor ¿Se te ocurre a dónde ha podido llevar ese capullo a mi hermana? A ver Para que funcione su plan Tendrá que realizar un enorme ritual Así que Si descubrimos dónde Para el carro Ahora mismo te mataría sin despeinarse No te precipites Primero Tenemos que ir a otro sitio ¿Planta uno? No sé La verdad Perdón, ponía la fecha del 9 de septiembre Vale, algo así Septiembre seguro No sé si bajo o subo Vale, era por aquí por cojones Vale, alerté Se hace el zoom Aparte se pone como la ayuda de tiro Buff Y eso se hace zoom Y se abre puertas, vale Dice comienzos Misión cumplida, ciudad de las sombras Quienes experiencias Música visitante Muy interesante, la verdad La verdad Pulsa tal en lugares oscuros Para encender la linterna Amigo Va a haber linterna No me jodas Eso significa que va a haber oscuridad Y me voy a cagar entero Capítulo 2 Problema Joder, pues Pues son bastante poco No sé Son muy cortitos los capítulos, ¿no? De algo menos de media horita Pero bueno, por mí perfecto Segundo capítulo Porque en este caso Me voy a ir dividiendo los capítulos Según, pues eso Según vídeos Se supone que Se supone que han desaparecido Casi toda la población Es decir, han desaparecido Millones y millones de personas De De Tokio, ¿vale? Habrá cortado la comunicación Con el exterior ¿Y dices? Sí Vaya Es verdad La moto Claro, si ya lo han matado al otro Es porque es un espíritu Que va vagando entre un otro Eh, ¿qué viene a pedir coger? Ve a Yugen Zaka ¿Qué pasa? Ah, coño Joder, no lo he visto tú ¿Qué susto me ha dado tú? ¿Puedo coger vehículos En plan GTA? Me estaría muy guapo, ¿eh? Se supone que tengo que ir El mapa era este, ¿verdad? Ah, si te ha quedado ¿Qué es eso? Vamos a echar un ojo Uy, qué guapo, ¿no? Oye, un montón, ¿eh? Toma Eh, se va a hacer algo ¡Hostias! Me cago en 10 Que no quiero No quiero darle a esto, gente Que les ayude a tiro Dios Se siente muy guay, ¿eh? Te digo, se siente muy guay eso Se siente muy guay, ¿eh? Cuando le quitas el núcle, tío ¿Cómo se quiere? ¿Rompía esto? Vale Mira la moto Cómo la aparcan, tú Ay, perdón Vale, yo creo que tendremos Que ir desbloqueando las cosas Niebla peligrosa La niebla te irá quitándose luz Hasta matarte No conviene quedarse en ella Mucho tiempo Perfecto No pasa nada Eh, purificar Puerta Tori Está guay, ¿eh? La cosita que hace ahí ¡A lo Naruto! Vale, he abierto una puerta, ¿no? ¿Só que parece? Ay, coño Qué bonito se ve todo A ver, aquí Kagurusuzu Unas campanillas atadas A una vara Que hacen sonar Las doncellas De los santuarios Sintoístas Al realizar la danza Kagura en los rituales Vamos a usarlos Vale, tío ¿Qué he cogido? Hemos terminado por aquí Vámonos ¿Eso por qué, tío? Por la cara, ¿no? Katashiro Ahora se ha quitado la niebla Ahora se ha quitado la niebla Mira qué guay Eh, mira Hola, perrito ¿Quién demonios le ladra? Ahí Hay que se lo llevan Ah, ya Hostia, es que susto me ha pegado Coño Ya te extraigo Toma Hay otro detrás Mía, tú Hay que no pedimos para allá Vale, vale Madre mía, lagazo Tú ¿Ves qué pasa con eso? Buenas coronas Vino, vino, vino Toma, toma Eh, mira Se ve aquí en el mapa No, vea Tú la zona aquí De ligoteo Y de fiesta, tú Eh El perro Pobrecinos, perrino 104 nomás ¿Pasa este Algo malo o qué? Ah, mira Acabina Muchas veces perro Me lo ha dicho Uy, grande Jovellanos Grande Hay que decir Que se pone mucho No sé por qué Vale Katasharis cargados A ver Por la cara Estas cosas Las construyó Acércale El katashiro Me vas fumada Tú Las víctimas De la niebla Deberían volver A la normalidad Cuando las mandemos Fuera Pero ¿Qué es esto? Estoy flipando La verdad Vaya fumada ¿Eso solo se encuentra En la nueva generación De consolas? No lo sé Yo lo estoy jugando En PC Y también lo hay en Play 5 Claro No lo sé No lo sé Si también está En Xbox En la nueva No lo sé No lo sé Si está en Play 4 No lo sé Están todos dando vueltitas ¿Por qué hacen? La estética me mola muchísimo Gente Me molaría vestirme así Me molaría vestirme así Me molaría vestirme así Estuando por la máscara Podría vestirme así Ahora No eres ningún salvador Se escucha abajo el juego Le subo un poquito Le subo un poquito ¿Vale? Tenemos que ir a ayudar A todos los espíritus Que podamos A ver Vale Es que no quiero que se escuche Muy alto Porque también me voy a quedar sordo ¿Vale? Le subo un poquito Dispositiva de transmisión de espíritus Por todos y muchas Se pueden encontrar Unos dispositivos especiales Escondidos en cabina telefónica Son máquinas que transportan Los espíritus que han absorbido A un lugar seguro Fuera de la barrera Un amigo de KK Llamado Ed Los espera al otro lado Para devolverles su condición de humanos Cuanto más espíritus envíes Más experiencias recibirás Así que procura salvar Todo lo que puedas Entiendo Me di más Muchos colores Verá gente Distrito de neón Enza ¿Lo he cogido? Sí ¿Esto qué es? Vale, vale He visto aquí Un Slenderman de esto Mira, allí he visto algo Ah, qué susto Cristales de Eter amarillos A explotar Shibuya De vez en cuando Te encontrarás Con unos cristales de Eter Brillantes de color amarillo Si los rompes Te darán valioso Meika Así que hazlo sin dudar ¿Qué coño es el Meika? Está aquí Vamos a hacer la cosita Eh, me ha visto Hay otra más, eh Vamos a abrir más rápido Vamos a abrir más rápido ¿Vale? Un supermercado Seguramente encontremos algo útil A ver ¿Cómo se ha entrado? Es un gato Acabo de abrir la cabeza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Hostia ¿Qué cojones es esta? Tengo un montón de miarcancías Para comerciar Parece que venden catasinos Cuantos más tengamos Mejor nos irá rescatando Almas Qué bueno Me daba perros Ah, mira Tienen cosas de lo más extrañas ¿Quién va por ahí con pepinos? Siempre acabo comprando cosas así Por todas las caras, eh Tienen fideos, Engin Me encantan Luego Me ha pillado comida para perros, gente El por qué No sé Pero se la puedo dar a algún perro, ¿sabes? Hasta luego, gatito Ah, el makea es el dinero Vale ¿Qué es esto? Abre, abre De nada, ¿no? Ah, también se puede abrir ese Ah, coño Se puede soltar a ese tipo ya Eh, unos libros No pasa nada con los libros Tampoco Si vamos al segundo makea No sé qué ha dicho Voy a una cabina O la cabina la puedo hacer Pero es un poco coñazo, ¿no? A ver Eh ¿Ha visto algún visitante? Una grabación de Ez En la que habla sobre los visitantes Lo hace automáticamente A ver Ah, vale De momento voy a darle a no Porque creo que a más tengamos Más nos da, ¿verdad? A ver si le podemos dar Cuando tengamos 10, ¿vale? Creo que nos da más el principal Cuando, cuanto más tengamos ¿Es tu casa? Antes de nada Quita el bloqueo de la entrada ¿Qué bloqueo? ¿Cómo? No sé qué ha hecho Lo desbloqueado No sé qué ha hecho, gente No me entiendo nada, de verdad Eh, me fui en el video Pero ni me acordaba Vale Trazar sellos Liberar A veces te harán falta Sellos manuales Para atravesar barreras y obstáculos Úselos con tal Para formar Los diferentes señales Que se indican Vale Vale, vale Por lo hecho, míralo tú No sé, pero te voy a robar Mira, chiquitito, chiquitito Me cago en 10 Me cago en 10 Oh, sube de nivel ¿Cómo se abre el menú? Aquí, a ver Sube de nivel, ¿verdad? Sí ¿Esto para qué es? A meter a 3 veces Agacharte Ah, vale Este no Bloqueo perfecto Generación de Eter Tampoco ¿Esto qué es? Ah, tengo 10 puntos de habilidad Madre mía, tú Todo friki, ¿sabes? Vale Vamos a ir primero a... ¿Dónde era? Ah, era aquí Vale, vale Era aquí Vale, de momento no puedo conseguir Ninguno de esto, ¿verdad? Ah, porque te cuesta Ah, no Sí, lo tengo Pero no me deja Vale, no puedo por algo, ¿no? Porque... Por lo que yo lo... Vale ¿Y este? Esto... Este es el de antes ¿Este qué hace? Aumenta el 10 puntos de salud Restaurados Es que también me apetece eso Pero son 10 y 10 No creo que sean 10, ¿no? ¿Te permite agarrar y gastar directamente los núcleos? A ver, ¿me quita 10? Joder, me quita los 10 Su puta madre Pues sí Bueno, pues le daba ese así De chilling Vale No sé yo si era muy rentable Es que ni él No le dio mucho lo que ponía, ¿verdad? Lecturas magnéticas Tendencia Todo esto me da mala espina Claro que sí, máquina Muy bien Vale, dice El terrible es el que te cuesta El de abajo es el que tienes Dentro de la barrera Ya has visto lo que pasa Si alguien llega a tocar la mierda Desaparece ¿La barrera? ¿Estás diciendo que no queda nadie en Sibuya? Eso es De 50 a 100.000 personas o así Habrán desaparecido Quizá más Joder, pensé que eran más ¿Cómo puede ser? Francamente Me dan bastante igual las cifras A mí te vea Me la pela Lo importante Es que tu hermana Y nuestro hombre Están por aquí Pero ¿Sabes dónde? El aire puesto, ¿eh? ¿Por qué? Da igual Si el tío está aquí De chilling Pero entonces ¿El que está con nosotros? ¿Está muerto? ¿Qué le pasa? Oye ¿Este libro es tuyo? Sí Vi un capa de pequeño Estoy súper enganchado ¿En serio? Así que siempre ha sido raro, ¿eh? ¡Ju! ¿Un helado? ¿Qué es esto? Esto que tenemos aquí Es comida del otro lado Ah Deberíamos poder comerla Lista de publicación Necesito Las puertas del inframundo Enciclopedia de hechicería japonesa Vida y muerte Almanaque de filios ¿Qué nos afecta De un modo distinto A la comida normal? He escuchado algo, ¿eh? Comida especial La comida del inframundo No solo te devuelve salud Como la normal Sino que también mejora Temporalmente tu destreza La duración que le queda Al efecto de un objeto de comida Parece un indicador A ver Si tú haces la esquina Vale Eh, comida de perros Mira, 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 mira Está todo el mundo aquí Australia Rusia Canadá Estados Unidos Está todo, ¿eh? Me cago en Dios No hay nada por aquí, ¿verdad? ¡Ey! ¿Esto qué es? Daruma Un muñeco redondo Que, según dicen Toma su forma De un monje budista Y trae suerte Cuando se exhibe Uh Bonito Estos son los libros Que ya hemos visto ¿Esto qué es? Sí, sí Parece la pizarra de Six Tal cual ¡Uy, qué guapo! ¿Eso qué es un arco? ¿Esto qué es? ¿Sí? ¿Un arco, no? No, una cosa rara Digamos que mi antiguo trabajo Tenía sus ventas Sí, sí, es un arco Un arco que guapo, ¿no? Míralo Con la mira ¿Tú quién eres? Algo así Como un perro guardián De este país Pero di con una jauría callejera Vaya Lo que ha quedado claro Es que tú no eres Ningún ciudadano ejemplar Una fotito ¿Quiénes son? Éramos amigos Vaya ¿Eh? Sí, hablo en pasado Al colega de la máscara No le asusta matar Ojalá a nosotros tampoco Entonces ¿Os enfrentasteis juntos a ese tío? ¿Y por qué tiene la cara tapada? El power ram, mejor dicho Está bien, ¿verdad? Ya tenemos un arma Es hora de irse No hay seis cosas aquí, tú El chico de alcantarilla Un informe de KK Sobre varias desapariciones Que han tenido lugar Cerca de una alcantarilla Con cede puntos de habilidades No sé qué polla Mira Encuentro con Erika En la estación de Eviso Vale Vale ¿Cómo coño he entrado, tío? Vaya, vaya Pocílica Vaya, pocílica, tío Mira, desde que llevo vídeos Solo, gente Nunca he tenido la casa así En plan, pocirga, tío Me ha dado cosas, ¿sabes? Pues para arriba Hostia, que susto Ah Ah, no me deja pasar por aquí Ah, que es para arriba Vale Ah, no No tiene que haber otra piedra De esas en este piso No tiene pinta, la verdad Para arriba no me dejaba subir, ¿eh? Ah, porque era por aquí Era por aquí Ah, lo joder Qué diferencia de piso está el otro, ¿no? Me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo, tío Hostia Hola, qué guapo Muy rápido Muy rápido Oh, ya fumada, tú Hola, hola Vamos de lado Ya no puedes llevar más Está demasiado lejos Dispárale una flecha ¿Cómo disparo flecha, ve? Guapo Ah, mira, qué guapo, tío Es fumada, ¿eh? Aún quedan piedras para encontrar Sigue buscando Toma, guapo Por aquí no es Para arriba, voy Por aquí no me va a dejar Que sí Cállate, tonto Cállate Estoy corriendo Epa, epa ¡Hala! Cierra, cierra Se escapa el gato Hostias ¿Para qué no va a ser? Va a ser por Hostias Cuanto menos raro, ¿eh, gente? Me cago en 10 ¿Cómo sub? ¿Por aquí? ¡Ju! Parkour No sé cómo estáis viendo La verdad Pero estáis viendo Vaya, por Dios Me derecha ¡Hostias! Que me estoy cagando, ¿eh? Ya está, ¿no? ¿Me dejará salir de aquí de normal? ¿Me va a hacer un TP o algo? Vale, no Gente, me estoy un poco... Estoy un poco angustiado, ¿eh? Estoy angustiado, la verdad Me he engañado Así voy cogiendo cositas, ¿vale? Son todos en baños... Son sus casas súper pequeñas, ¿eh? ¿Cuánto te trae esto? ¿30 metros cuadrados? Menos, ¿no? Para abajo Gamberro Gamberro ¿Me puedo tirar ya por la escalera? O sea, por el piso por abajo Aquí, a ver ¿Tú qué es? Ah, visión espectral ¿A la X? No, la X no es Pues lo sigo ¿Qué le brá? Pues te sigo Pues te sigo A ver, es que ya podía ir corriendo el tío, ¿no? Oye, no, no se va Va a ser muy fácil ir así tolata, ¿no? ¿Un árbol? ¿Cómo? Busca el modo de purgar la corrupción La tienda, güey ¡Ay, mira! ¡Está cregato! ¡Hostias! ¡Qué susto! Me ha dado el suelo ¡Qué susto me has dado! ¡Coño! ¡Joder! Me cago en 10 Lo ha hecho en el momento el daño ¡Ah, vale! Veo algo Ese es el corazón de la corrupción ¡Destrúyelo! ¿Será por aquí? No, por aquí no lo sé ¿A dónde vas? Tienes que volver y ocuparte de la corrupción Pero, ¿por dónde voy? A ver ¡Ah, que te he quedado aquí! Ah, soy un poco gilipollas Yo pensaba que tenía que ir a la derecha, ¿sabes? Vale Vale, a veces los espíritus son presas de corrupción Puedes usar la visión espectral Para descubrir el origen de dicha corrupción Una vez destruido el origen Y liberadas los espíritus Puedes resolverlos Perfecto ¡Venga, sigamos! ¡Qué susto me ha dado cuando me he hecho daño! ¡Tú, qué cojones! He perdido la estela Nos habrá visto Y habrá escapado En fin Dadas las circunstancias Lo mejor es dar un rodeo Hay un gran santuario a poca distancia Tal vez allí haya algo que podamos usar Vamos a echar un vistazo Me parece poco probable Pero bueno Pero bueno El juego, si el juego ha salido hoy De momento llevamos Joder, llevamos una horita de tutorial Más o menos En que nos enseñan cosas y tal, ¿vale? Vamos, que lo robaste La propiedad es un robo, chaval La propiedad es un robo, chaval Cargues y máquina Despejar la niebla A ver Mira, otro Puerta story Un pájaro Ah, no Pues la A Aquí Vale, puedes moverte para el aire Utilizando sus destrezas Agarre, lanza un cable hacia un Tengu Y úsalo para impulsarte rápidamente hacia el aire Mantén pulsado el T para apuntar tal tal Mantén pulsado A para planear Y sueltas Vale, caerás Perfecto ¿Cuál es el Tengu? Ah, que me está disparando No lo he follado, ¿no? Como Opa Hay otro más aquí, ¿no? ¿No? Aquí, ¿no? Mal rollo, gente Madre mía Parece que se ha disipado más niebla Sí Y cada vez oigo más espíritus pidiendo ayuda a gritos Vamos a salvarlos Explorar más con la misiones secundarias Además de avanzar en la misión principal Hay una serie de misiones secundarias disponibles por la ciudad Implican diferentes actividades Como por ejemplo Investigaciones sobrenaturales relacionadas con los Koyais O trabajos para ayudar a espíritus perdidos No están asociadas al progreso de la misión principal Dicen, puedes ver los puntos de inicio de misiones Bla, 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 bla Perfecto Vale, ¿cómo le hemos dicho? ¿A qué coñado? Ah, a ver Ah, madre mía No sé qué puntos aquí, ¿no? Vale Ah, lo verde es misión principal Vale, lo verde es misión secundaria Esto es un perro Vamos directamente a las misiones principales, gente La misiones principales está justamente detrás ¿Cómo coño has bajado de aquí, ala? Con las amoncoladas esto, ¿no? Vale, tenemos uno para aquí, ¿verdad? Aquí ¿Cómo coño planeo? Ah, mira, sí planeo Joder, macho Es bastante raro el planear, ¿eh? No, 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 no ¡Yahoo! ¡No! Ah, sí, que planeo normal ¡Yahoo! ¡Ah! Vale, a ver, perdona, ¿eh? Perdona Quiero coger el de aquí arriba ¡Eh, enemigos! ¡Ahí va! Un segundo, un segundo Me da la vuelta ¡La niña, la niña! ¡La niña del demonio! ¡Corre, corre! ¡Viene, viene, viene! ¡Puedo cruzarla! ¡Hostia, hasta aquí! Estas son muy... Tengo muy poquitas ¡Mira, sí, mira, sí, mira eso! ¡Hala, hala! ¡Yuuu! ¡Tonto! ¡Muy bien, tú! ¿Cómo coño cogía? Vale, eso es que son muchos botones, gente ¡Eh! ¡Abre! ¡Uh! ¡Make a buff! ¡Buff! ¡Buff! Puedes aprender una habilidad nueva Ah, sí Criteres de té rojo Al explotar Shibuya Vale, se ha acabado No se iba para una cosa ¿Puedes esperar? Tú decides Un momento Percibo algo cerca ¿Qué es? Una especie de energía concentrada Joder, solo ha servido 100 ahí Vale, este era el menú este Vale, habilidades Puedo subir una habilidad más Ah, mira, vea Ahora puedo evolucionar este ¡Ah, mira! Ah, mira, ahora ya puedo hacer esto ¿Ves? Tejido de viento más rápido Aumenta un 15% de velocidad de ataque De los tejidos Aumenta 3 el número de disparos De los ataques con tejidos de viento Vamos a darle este ¿Cuántos son? Son 15, parece Vale Vale, vamos a ir subiéndonos ese a tope Es como si no tuviera límites Eso es misión secundaria ¿Esto qué es? Ah, por la cara 52 de datos tú Purificar santuarios grandes Por todo si huya Hay santuarios Con tal Si purificas Todas las puertas Torres de un santuario Se levantará la niebla de la zona La purificación De los santuarios grandes Comporta muchos beneficios Como revelar Espíritus ocultos O nuevas tiendas Y ubicaciones de emoji Polla Rezar A una estatua Hizu Rezar a una estatua Hizu Aumentarás permanentemente Tu máximo de puntos De 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 energía La energía necesaria Para usar el tejido De etérea Vale Espero que vele por nosotros Nos vendrá bien Percibo visitantes Cerca de aquí ¿Cómo que visitantes? ¿Aquí también? Usa la visión espectral Para ver lo que está pasando Te dirá dónde acechan Los visitantes Y de dónde viene la niebla Qué guapo Así enchufaste Desde al rato Está guapo Sí Purifica 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 Ah pero aquí Hace falta Purificar más ¿No? A ver Hay otro más aquí ¿Es Slenderman? Qué guapo Gente Esto me va a poder Ah No he servido todas De las de antes A ver Sí No estaban todas Ah no No O sí Ah no Hay más Igualmente El 105 Si parecía que había ahí 8 personas ¿Sabes? No sé Me ha dado lo mismo Que si hubiera hecho Con una nada más Purifica El santuario De Shiro Maya Shiro Shiro Llamas Casi Mira que las niñas Del demonio Me encanta esto Dejate Hostias ¿Qué es esto? Ah nada Eh Una niña del demonio ¿Alguien vamos por aquí? No Que orgulloso estoy Muchas gracias tío Ah He entrado por desde adentro Bueno Como tienen el mando tío Estoy angustiado Gente Me cago en 10 No sé por qué Ha muerto Ah Está viva ¿Puedo romperla? Sí ¿Ha muerto ya? Sí Ah no Ahora sí ¿Hay algo más aquí? No Vale De momento fácil De momento fácil De momento todo lo que estamos Todo lo que nos estamos encontrando Bastante sencillo O sea No es esa repetición De pum 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 Entiendo que obviamente Esto es el modo El tutorial como tal Aunque ya vemos ya Este sería el segundo capítulo Más o menos Bueno el tercero prácticamente ¿No? Viaje rápido Selecciono su atero purificado Cualquier otro icono De viaje rápido Blablabla Vale Perfecto Efectos de los Omihukis Vayan cosas marradas Omihukis Los santuarios Puedes sacar un mensaje De la suerte Llamado Omihukis La suerte puede ser Mal o buena Y te afectará En consecuencia Todos los efectos De los Omihukis Son temporales Solo puedes ver Solo puedes tener Un efecto de Omihukis Activo a la vez Aunque encuentres Alismanes que te permitan Conservar a los potenciadores Se triplica la experiencia Obtenida al derrotar El daño El daño de los visitantes Se reduce a la mitad Tus puntos de salud No se reducirán Por debajo del tal Se duplicará La cantidad de Maker recibido Mucho de la ¿No? El viento arrastra Los ternos compases De la danza Aparecen visitantes Cercas Uh Tus puntos de salud Se reducen a uno De forma inmediata Que fuerte ¿No? Aproba suerte Perde ¿Qué es? ¿Es eso? Le interé una cabina ¿Vale? Mira ¿Veis? Este me ha dado 247 No sé tío Vamos a robar Toma Robamos Robamos De repente no hemos utilizado Nada de De nada Son un poco pesaditos Son un poco pesaditos Los ruidos de esos Vale Vamos a comprar esto Gente ¿Esto qué es? Vengan a disfrutar De los 200 And Por saco Cogemos ¿Esto qué es? Tablo del mal año ¿Esto qué es? Hay determinadas edades En la vida De una persona En la que la desgracia Se deceba con ella ¿En serio? ¿Esto existe? En la cultura japonesa En esos años críticos Así como en los anteriores Y posteriores Que dependen de su sexo Es importante atajar La mala suerte De forma activa Antes de que sea demasiado tarde A continuación Puede encontrar los años críticos Para ambos sexos Hombres 25, 42, 61 Estoy pensando yo Que digo A la edad de 25 años ¿Cómo iba de mal la vida? Eso hace 4 años Joder pues Sí eh Joder ¿Dónde se debe tener cuidado Con las siguientes edades? Hombre 24, 26 Sí, sí 41 Ya me he quedado lejos toda Qué fuerte tío Madre mía Me voy a comprarme Un camihuri Y de eso ¿Vale? Año nuevo Se sube Mucha fiesta Bueno, mucha fiesta tampoco Porque nosotros tenemos Más fiestas que nada Vamos a comprar esto ¿Vale? A ver qué es lo que trae Compramos Probar suerte Venga, 200 A ver la suerte El pinto arrastra las tonos Con pases de la danza ¿Esto qué es? Ah, pues el C2 temporal Ah, vale Voy al revés tío Hostia, está aquí al lado tú Ah no, esto no era Pensaba que era un enemigo Hay muchos Eh, hay muchos enemigos Vamos a matarlo Madre mía Pues hay muchos enemigos tú Muy bien lo que hay aquí tú Mira, se pertenece del resto tú El puto paraguas Hostia, un gordo tú El enemigo gordo Ay, me lo tengo más ¿En serio? Vale Bloque perfecto Si bloqueas justo antes de tal Realizarás un bloque perfecto Un bloque perfecto Detiene el daño que tal Perfecto Muchas gracias Parkour Me he dado tío Uy, este está gordete Mira, es la primera vez que me quedo Sin el resto tío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo